de incógnitas, hablando de cosas que hay que resolver, este año se presentó una nueva edición del Premio Nacional del Agua, perdón, premio, corregime, Patito, Premio Junior del Agua en la Argentina, el Premio Nacional Junior del Agua, que lo realiza y lo organiza AIDIS, la Asociación del Agua, la Asociación Sanitarista, esta asociación que siempre técnicamente resuelve un montón de temas ambientales. Y vamos a hablar con su presidenta, con Rosalba Sarafiano. Rosalba, muy buenas tardes, Pablo Gago te saluda, ¿cómo estás? Buenas, Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos. Bueno, y muchas gracias por el llamado. Contanos un poco de AIDIS, contanos un poco de la convocatoria y el lanzamiento de este Premio Junior del Agua. Bueno, te cuento, AIDIS es la Asociación Argentina de Ingeniería Sanitaria. Nosotros somos un capítulo de la Asociación Interamericana, que tiene muchos capítulos en todo lo que es América. Y dentro de este capítulo, nuestra asociación tiene 76 años ya. Y dentro de las actividades que tenemos, una desde hace 25 años es el Premio Argentino Junior del Agua. ¿Por qué argentino? Porque nosotros somos los que elegimos un ganador de toda la Argentina para participar en el Premio Internacional Junior del Agua, que es en Estocolmo. Bueno, entonces, bueno, vos ya sabés, porque nos has acompañado varias veces cuando te finaliza el concurso, nosotros elegimos tres colegios. En realidad no tienen que ser colegios, tienen que ser alumnos o chicos de 15 a 20 años. O sea, que hayan cumplido los 20 años al 31 de agosto del 2024. Y entonces elegimos el trabajo ganador sobre la temática del agua para participar justamente en Estocolmo en la Semana del Agua, que se realiza todos los años en el mes de agosto. Me imagino que debe ser un trabajo bastante complicado el poder convocar a estos alumnos, estudiantes de escuelas secundarias para que puedan participar. ¿Cómo se hace esto a nivel nacional? Porque debe ser un trabajo, posiblemente lo podríamos definir así, de hormiga, ¿no? Exactamente, sí. Nosotros desde la Asociación de Ingeniería tenemos muchos asociados ingenieros que están, algunos están en Mendoza, otros en Córdoba, otros en Santa Fe, digamos. Tenemos también convenios con universidades como la del Litoral, la Universidad Rosario, la UTN. Entonces, a través de las universidades, a través de los socios institucionales, profesionales, que están en relación con las escuelas secundarias y técnicas particularmente, porque el trabajo tiene que estar, digamos, muy relacionado a la temática del agua, a los recursos hídricos. Entonces, por ahí nosotros nos enfocamos más a escuelas técnicas que tengan algunas materias o laboratorios en la temática y que puedan trabajar específicamente en este espacio, ¿no? Y también los ayudamos, les damos una tutoría al profesor, porque el ganador y el profesor, si el colegio lo designa, también viaja a Estocolmo. Entonces, es una oportunidad para que el ganador pueda compartir en Estocolmo con más de 30 países que presentaron el año pasado. Nosotros tenemos la suerte de, a través de las empresas que nos apoyan, poder haber mandado durante 25 años, excepto la pandemia, los chicos a Estocolmo. Y la verdad que la experiencia para ellos es muy, muy encantadora. O sea, imagínate que primero tienen que hablar en inglés ese día para presentar el trabajo. ¡Qué nervios, ¿no? En Estocolmo. En Estocolmo, sí. Entonces nosotros, por ejemplo, el año pasado el grupo tuvo un mes para practicar en inglés, presentarlo adelante nuestro, hacer una especie de teatralización y hacer el mejor papel allá en Estocolmo, ¿no? Y siempre, bueno, apoyamos a los chicos para que se preparen y nos dejen bien, porque están representando a la Argentina, ¿no? Entran con la bandera argentina y ahí son recibidos por todos los países que participan. Rosalba, ¿hasta cuándo tienen tiempo estos jóvenes estudiantes para presentar sus trabajos? Sí, mira, tenemos tiempo hasta el 3 de mayo porque nosotros tenemos que elegir el ganador y después hacer toda esta práctica para que el ganador vaya bien preparado con todo su trabajo traducido a Estocolmo. Lamentablemente nosotros, ¿viste? Que tenemos el calendario al revés, porque en Europa para ellos ya se prepararon un año, nosotros las clases recién comienzan. Entonces lo que estamos haciendo es que aquellos alumnos que el año pasado tuvieron interés y no llegaron a presentarse, que traten de hacerlo este año. La presentación no es complicada. Mira, se han presentado chicos que han hecho trabajos de, por ejemplo, en la remoción de microplásticos en el agua, contaminación de ríos, algunas soluciones para poblaciones, proyectos sociales de conservación de agua. No hay que tenerle miedo porque la temática es súper extensa y el trabajo no tiene que tener más de 20 páginas. Con lo cual no estamos hablando de un trabajo universitario, sino justamente un trabajo de una preocupación de un chico de 15 a 20 años. Y pueden ser también individuos, no tienen por qué pertenecer a un colegio, pueden pertenecer a un ecoclub, pueden pertenecer a un club social, no tienen por qué pertenecer a un colegio. O sea, el premio es individual, el ganador es individual, y por supuesto tiene una semana paga en Estocolmo, ¿no? ¿Dónde están las bases, condiciones, dónde pueden los chicos ver los requisitos? En nuestra página de AIDIS, que es AIDIS, con toda con i latina, AIDIS.com, AIDISAR.com, ahí tienen todas las bases del concurso, tienen experiencias de otros países, y también los que quieren pueden entrar a CIWI.org, porque este es un premio que organiza el Instituto de Estocolmo del Agua a nivel internacional, CIWI.org, y ahí están todos los trabajos ganadores y todo el desarrollo de estos trabajos, como para que puedan tener idea de alguna temática que sea interesante en nuestro país y que también interese en otros lados, ¿no? Porque, mira, para darte un ejemplo, nuestro colegio, el que ganó el año pasado, que era un colegio de la ciudad de Buenos Aires, presentó remoción de microplásticos en agua contaminada. Y el colegio, la persona que ganó, que era una sola persona, un estudiante de Turquía, ganó con una temática similar, que es la de microplásticos, que es un tema candente en todo el mundo, contaminación de microplásticos. Así que fíjate que los chicos se sorprendieron porque estábamos globalizados con la temática, y eso me parece que habla bien de nuestros estudiantes, ¿no? No, habla bien de los estudiantes, habla bien de los conocimientos y además lo que necesitan resolver en materia de agua y las necesidades que tenemos a nivel, no solo argentina, sino a nivel global. Repetimos, premio Junior del Agua. ¿Qué premio se llevan los chicos? Los chicos se llevan un pasaje a Estocolmo, los puede acompañar, y obviamente ahí el CIUI se hace cargo de toda la semana, tienen toda una semana con diferentes visitas, todo paga por CIUI, la persona que gana no tiene que pagar absolutamente nada. El año pasado el colegio también llevó al profesor que había trabajado premiándolo con el viaje, o sea que la oportunidad es grande, y aparte el equipo ganador, digamos, el que gana en Estocolmo, también se lleva 15.000 dólares de efectivo para seguir con su investigación. Pero bueno, para eso hay que competir en Estocolmo y ganar. Pero primero te llevas el premio Nacional Junior del Agua. El premio Nacional se lleva el pasaje, el acompañamiento seguramente de un mayor, que es obligatorio que tenga que ir, y desde ese punto de vista, primero tenemos que elegir nosotros al ganador nacional. Por eso se llama Premio Argentino Junior del Agua. Nosotros desde AIDIS somos, digamos, los receptores de este ganador, de conseguir el ganador argentino del Junior del Agua de todo el país. Hay que recordar que este premio se hace hace 25 años, es un premio reconocido a nivel nacional, y por supuesto también tiene su reconocimiento a nivel internacional, que vos decías, el premio mayor de esos 15.000 dólares para seguir el proyecto. Cortito para cerrar, repetimos, la dirección de la página web, donde están las bases y condiciones que estos estudiantes de 15 y 20 años de edad pueden participar en este proyecto. Mirá, entran a irisar.com y ahí está Premio Junior del Agua. Y si no, en cualquier buscador de Google ponés Premio Junior del Agua 2024 y va a salir a iris con el premio. Así que esperamos a todos y desde ya, Pablo, te agradezco, te deseo un año exitoso con el programa, y desde ya que contamos con vos para la difusión de toda nuestra tarea, que es mucha. Otro día te contaré más cosas de a iris. Exactamente, otro día me contarás más cosas de a iris, pero sí ayudar a la Asociación de Ingeniería y Sanitaria Ambiental para poder realizar este proyecto y muchos más. Así que, Rosalba, seguimos al habla. Muchísimas gracias. Que tengas un excelente 20-24. Gracias, está bien. Y era Rosalba Sarafian, presidenta de AIDIS Argentina, que nos contaba la realización del Premio Junior del Agua en la Argentina, que después el ganador puede participar del Premio Internacional Junior del Agua.